Es esto que yo acabo de ver, prepárense porque es increíble Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y el día de hoy estoy muy feliz porque los voy a llevar a conocer un lugar impresionante Me encuentro en este momento del Dolores Hidalgo, aquí la cuna de la historia mexicana pero también la cuna de la historia de la música Hoy voy a conocer junto a Gise, aquí está Gise ¡Hola gente! Y vamos a conocer una historia espectacular, llena de música, llena de arte, llena de cultura Porque vamos directo a la casa de José Alfredo Jiménez A nivel mundial este artista es amado, es querido, es honrado por todo lo que dejó el legado musical a México Gente, el video blues de hoy va a estar muy nutrido, muy divertido y sobre todo muy dinámico Porque hoy venimos a conocer un poquito de la historia, la historia personal de ese gran cantautor mexicano Que muchísimas personas a nivel mundial admiran y aman muchísimo Tanto así que muchísima gente, muchísimos artistas aquí en México han reinterpretado sus canciones Y de hecho muchísimas de ellas han sido traducidas a idiomas, la verdad, innombrables por mí alrededor del mundo Así que gente, bienvenidos, deleitense con este video y aquí empezamos Ah, ¿y qué es hasta el final? Porque luego de aquí de la casa nos vamos directo al mausoleo donde reposa su cuerpo Es que si no se han suscrito a este canal, por favor se suscriban La verdad, estamos viajando por todo México, conociendo la historia, la riqueza y sobre todo trayéndola a ustedes Para que conozcan la otra cara de México Bueno gente, ahora sí, si no se han suscrito al canal, suscríbanse ya Lo voy a dar tres segundos para que se suscriban Uno, dos, tres Y activen las notificaciones porque esa es la única manera en que les voy a avisar si subí un nuevo video Ahora sí, aquí empezamos José Alfredo Jiménez Sandoval fue un cantante y compositor mexicano Creó una gran variedad de temas en el género regional mexicano Principalmente rancheras, huapangos y corridos a ritmo de mariachi y banda Todos ellos reconocidos por su calidad y sencillez armónica, melódica y lírica En el caso de José Alfredo Jiménez es algo icónico de la historia ¿Esto por qué? La música de José Alfredo Jiménez llegó a tales lugares Que por ejemplo, está traducido en japonés Está traducido en idiomas que por ejemplo solamente los orientales Y la gente del Mediterráneo entiende Lo que les ha gustado y que han dicho muchos es la naturalidad con que cuentan las cosas Como ustedes saben, un intérpreto o un cantante más bien o un compositor Hace las veces de lo que él vive en la vida Todo lo que José Alfredo Jiménez vive es algo que le pasó en el amor Cuando él muere pide de favor que esa sea la primera célula que tiene de su muerte Llega la gente de Colombia y de algunos otros países y dicen ¿Cómo es posible que ustedes lo tengan ahí en ese lugar tan abandonado? Pero no era que lo tuvieran abandonado Él le había pedido que únicamente se le sepultara con un pedazo de madera Que así quería él estar Seguimos aquí en la casa de José Alfredo Jiménez Y algo impresionante que me ha gustado mucho es que esta casa es tipo un museo Tienen acceso, es súper fácil entrar Y estamos en una salita en donde la tecnología nos permite elegir la canción que queremos escuchar de José Alfredo Jiménez Y disfrutarla aquí, en este lugar Una cosa que a mí me impresiona de José Alfredo La verdad no es para comparar ni nada por el estilo Pero me recuerda un poco a Rubén Blades O Rubén Blades en Panamá Porque sus letras también son vivencias de él Son historias que cuenta a través de la música Y este era un talento muy puntual que tenía José Alfredo Que contaba sus historias a través de la música Y la verdad es que eso es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo Pero wow, qué bonito poder venir aquí a su casa y revivirlo Familia de José Alfredo Jiménez Sobrino-nieto, ¿verdad? Sobrino-nieto, wow ¿Qué se siente tener ese privilegio? Es un gran orgullo y por el cariño que la gente le tiene a José Alfredo La verdad es que hay mucha gente que vive en este museo todavía Por lo que José Alfredo significa para México y para América Latina Un gusto que estén ustedes aquí con nosotros también De verdad que el nombre de José Alfredo es realmente grande para todos los mexicanos y a nivel mundial La verdad que sí, la verdad es que Paloma Jiménez, que es hija de José Alfredo Es la que se echa a cuestas el compromiso primero de comprar esta casa y después dejarla como ustedes han visto Llena de recuerdos de su padre Con una historia que va desde la niñez hasta el día de su muerte Es interesante saber cómo la gente le ha respondido esta casa-museo Que no depende del gobierno, que es una asociación civil y que se mantiene viva gracias a la memoria del rey Muchísimas gracias a todo el personal del museo por este regalito Vamos a verlo, a abrirlo a ver qué tal Nos dieron un regalazo aquí en el museo Sí, qué emoción Y yo estoy más que feliz Porque yo sí soy como que... Sí, yo también, regalo Y estamos sentadas en plena acera Miren esto Estamos afuera de la casa de José Alfredo Jiménez Ajá Ahí está ¡Ay, miren! ¡Hachala, miren! ¡Qué emoción! ¡Miren esto! Esta es la pintura que no se podía tomar fotos ni nada ¡Ay, qué lácteos! Y aquí la tengo para mí, estoy tan feliz ¡Estoy feliz! No, no te puedo explicar Miren esto Y acá atrás está un poco del mural, la historia del mural y todo lo que compone Bueno, gente, aquí lo pueden ver También nos regalaron como un chocito Y dice, mira, 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 mira Yo te lo he abierto, ya voy a ver ¡Wow! ¡Ay, miren! ¡Qué bonito! Tienen lo del museo ¡Ay, mírenlo aquí atrás! Oye, qué bonito detalle, ¿no? Miren esta belleza Un bolígrafo En verdad, muchísimas gracias a todo el personal del museo Ahorita vamos rumbo al mausoleo de José Alfredo Jiménez Mis amores, continuamos aquí en Dolores Hidalgo Acabamos de llegar al Panteón Municipal de Dolores Hidalgo El sitio donde está el mausoleo de este gran artista Así que vamos a conocerlo Ahora estamos aquí en la entrada En la fachada principal Lo primero que nos vamos a encontrar una vez llegamos acá al Panteón Dolores Hidalgo Es con esta... ¿Cómo le llamaría, Gise? Es un informativo pues para dar a conocer más de la historia de este gran personaje Que pues marcó, digamos, esta era musical en la que él fue parte ¿Tú sabes algo, Gise? A mí me encanta, o sea, que él mismo pidió ser enterrado en su tierra natal Aquí en su lugar Y eso es impresionante porque siendo un artista de tanto renombre Claro Pueden haber estado en cualquier lugar del mundo Él decidió este, su tierra natal Dolores Hidalgo Así que ahora sí vamos a conocer su mausoleo Nos estamos introduciendo en lo que, bueno, en buen panameño sería el cementerio Lo que me gusta pues es que el camino está sumamente bien definido Y un dato curioso de Dolores Hidalgo Es que... Y él era nativo de aquí Él cuando estuvo muy enfermo murió de cirrosis hepática ¿De qué? De cirrosis hepática ¿Bebía? Es cuando tomas mucho Sí, era un alcohólico entretenido Ah, ok Y él lo iban a poner allá en la rotonda de los hombres ilustres en México Ajá Pero antes de morir él dijo yo quiero morir Quiero que me sepultan donde está mi pueblo Y lo trajeron para acá Wow No le miento pero si vienen dos mil gentes Mil quinientas diarias son pocas ¿En serio? Ahorita ya es tarde, ahorita ya es tarde Llega desde a las diez de la mañana empiezan a llegar de Guanajuato De San Miguel de Allende, Querétaro, varios, varios A conocer el mausoleo Viene mucha gente aquí adentro ¿Usted trabaja acá? Sí, ese es mi negocio el que está aquí derecho Sí, wow Yo me dedico a hacer monumentos Exacto Este... Pero viene mucha gente Si tuviera oportunidad usted de venir pero para el 23 de noviembre Ajá Se pone bien padre Porque haga de cuenta que toda la noche Empiezan desde el 22 El 23 todo el día aquí hay tequila, cerveza Vienen varios artistas ¿Celebran? No, 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 no Toda la noche Aquí toda la noche la gente está tomando y brindando Escuchando música De Alfredo De José Alfredo De José Alfredo Vienen artistas, han llegado a venir artistas Se pone bien padre Wow Porque es barra libre, o sea no cobran Y tequila, tequila, cerveza, lo que quieran tomar Se pone bien padre Y hacen baile allá afuera también Wow Viene mucha gente Se pone bien bonito ¿Desde hace años? Es una tradición No, desde que llegó él aquí, sí Wow De hecho ha crecido el pueblo de... Pues llega mucho dinero por parte de él Por parte... Qué bueno, qué bueno que eso queda, ¿no? Y los hijos pues sí vienen seguido también para acá Tiene tres hijos Ajá Él se casó como cuatro o cinco veces Ah, sí Era bien mujeriego Mujeriego Que es lo más bonito que hay en la tierra Nosotras las mujeres Sí, la verdad Muchísimas gracias Que estén bien, cuídese Gracias Hasta luego Tengo que comentarles que en este cementerio Todas las cruces están mirando hacia la ciudad Sin embargo, el sombrero de José Alfredo Jiménez Mira hacia el lado de la ciudad en donde se oculta el sol Eso quiere decir O se hizo de esta forma Porque él decía Que él moriría en el momento que se ocultara el sol La forma del propio mausoleo Representa la cordillera de Guanajuato Pero no solamente esto Esta representación de la cordillera de Guanajuato Tiene diversos colores O diversa línea de colores Y en varias de ellas Está escrito el título de Algunas de las canciones más representativas De José Alfredo Jiménez Antes de mostrarles esto Es un monumento que yo acabo de ver Prepárense porque es Es increíble Es realmente un monumento Que realza a un héroe de México De verdad Una cosa impresionante Que realza a un héroe de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En verdad, muchísimas gracias por este video Los amo demasiado Por favor, compartan este video con sus amigos Si les gustó, denle me gusta Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Y no se olviden de activar las notificaciones Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar Si sube un nuevo video Los amo demasiado Y bueno, nos vemos mañana en un próximo video Bye, bye